Hoy espero un momento, se me vas a dejar Yo no sé ni el motivo, no sé por qué lo hará Pues dime quién te aleja, o dime hay alguien más Y qué tal si te digo, o te hago recordar De esos bellos momentos que tú y yo pasamos Y con solo un beso muy lejos llegamos a perdonar mi vida Yo no lo creía que esto fuera a pasar Hoy en 21 temas, que nadie lo sabrá Nos dos fuimos culpables de volver a pasar Solo deja abrazarte, tus mejillas de sal Quiero que estés conmigo y no dejarte jamás Nuevamente caímos en la tentación Ha sido por amor, lo sabemos los dos Perdona mi vida, yo no lo creía que esto fuera a pasar Si te digo, puedes dar ¡Viva la vista!